Toma el zapato Toma Pablo, Pablo No, no te metas No, no te metas Acá, vi, llámala de acá Vení acá No, eso no Vení, llámala de acá Bueno, vengan los dos, a ver, a ver Lola, el zapato Acá el zapato, Lola El zapato, mira El zapato, toma El zapato Lola Vení, ponle el zapato Vení, vení, Lola No, el zapato no le den Vájala, Pablo La queremos filmar como camina, papi Pablo Hola Adelie, bye, bye Bye, bye ¿Y cómo va, Adelie? ¡Gatea! Lola, bye, bye Bye, bye Salve, Pablo La princesa y el pelmazo Hola No soy el pelmazo Sí, el rey y el pelmazo No No, mamá Plomo Bye, bye A ver, ¿cómo dicen bye bye los dos? Bye, bye A ver, Pablo ¿Vos querés decir bye bye, Pablo? Bye, bye Bye, bye Bye Bye, bye Ché, 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 ché Ché, ché, ché Bye, bye Bye, bye